El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea. Y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto esta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y levantando la voz, exclamó. Bendita tú entre las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos. El niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído. Porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María. Mi alma glorifica al Señor. Y mi espíritu se llena de júbilo. En Dios mi Salvador. Porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. Porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre. Y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Él hace sentir el poder de su brazo. Dispersa a los de corazón altanero. Destrona a los potentados. Y exalta a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes. Y a los ricos los despide sin nada. Acordando de su misericordia. Viene en ayuda de Israel su siervo. Como lo había prometido a nuestros padres. A Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses. Y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Por la lectura del Santo Evangelio. Sean perdonados nuestros pecados veniales. Brevemente sentados, por favor. Cuando una persona llega a ver a otra persona. Normalmente vemos muchas cosas. Vemos su apariencia física. Vemos que ropa usa. Y pues no estoy diciendo que eso sea malo. Sino que pues es natural. Estamos viendo a alguien. Y siempre lo vemos con los ojos de la carne. O sea, como está. Como se mueve. Y también a veces con los oídos. Como habla. O que sé yo de esa persona. Por lo que me han dicho otros. Y en base a eso, hacemos juicios. Hacemos comentarios. Y no solamente eso. También determina la forma como voy a tratar a la otra persona. O sea, si es una persona que es agradable a mi vista. Puede ser por la apariencia. Puede ser por la ternura que implica. Puede ser lo que sea. Pues obviamente mi respuesta hacia esa persona va a ser, pues a lo mejor, amable. Va a ser muy jovial, muy paciente. No lo sé. Pero si es una persona que a lo mejor no nos es agradable. O no nos es placentera a la vista. O peor tantito, que ya la conocemos. Ay, ahí viene este tipo. Ay, ahí viene esta tipa. Ay, con lo mal que me cae. Y por más que queremos, pues siempre hay una respuesta interior. Que a veces se manifiesta, ¿no? En nuestra manera de tratarlo. En nuestra manera de hablar. En nuestra manera de responder. O incluso está en lo ignoramos, ¿no? No le prestamos atención. Se nos hace así como que palabras que no merecen nuestra pena. Darle tiempo. No merece nuestro tiempo. Pero no merecen la pena darle nuestro tiempo. Esto es muy, muy frecuente. Incluso a la hora de hacer nosotros un bien. Creo que también utilizamos este método. Creo que todos nos hemos topado con gente indigente. Con gente necesitada en la calle. ¿Qué es lo primero que pensamos? Pensamos, ¿realmente lo necesitará? ¿Se estará haciendo pato? ¿Con qué va a utilizar ese dinero? Capaz que tiene más dinero que yo con todo lo que junta. ¿Y cuánto habrá gastado si cada uno le da cinco pesos? Cien carros, pues ya le dieron quinientos o cinco mil pesos. Tú dices, no, oye, pues gana más que yo. O sea, simplemente viene una lluvia de ideas increíble cuando vemos a alguien en la calle. Desde ser indiferentes, pasan pidiendo, nos volteamos, le subimos el vidrio o simplemente educadamente le decimos, no, gracias. Y eso es interesante porque pues estamos condicionados, ¿no? A lo que hemos oído, a lo que hemos visto, a lo que hemos sabido de estas personas. Si son verdaderamente personas que lo necesitan o no. Y en base a eso nosotros hacemos nuestra calificación. Hacemos nuestra respuesta en función de todo lo que pensamos en el momento o incluso en función de cómo está nuestro ánimo. Si no estamos de buenas, pues normalmente no pelamos a nadie, mucho menos a una gente necesitada, lo ignoramos. Y hasta podemos ser groseros. Podemos ser muy, muy indiferentes o muy groseros con esas personas, dependiendo de nuestro estado de ánimo. Pocas veces, a lo mejor, espero equivocarme, pero pocas veces, a lo mejor si vemos o si nos toca un poquito el corazón y cedemos. Independientemente hacemos como que ese gesto de decir, pues no importa lo que vaya a hacer, yo le, yo, mi obligación es dar o yo quiero darle. Pero no es constante, o sea, no es una continua situación en donde nos preocupemos. Repito, hay mucho prejuicio, hay mucha información falsa y a veces verdadera que va a determinar nuestra condición o nuestra actitud alante la condición de esas personas. Esto es muy interesante porque el planteamiento que hoy nos hace la palabra de Dios y la fiesta que estamos celebrando, habla sobre esto. Estamos celebrando la visitación de la Virgen a su prima Isabel. Quisiera recordar unos acontecimientos que yo viví en mi juventud, en el terremoto del 85, tenía 21 años. Estaba en la carrera de medicina y todo lo que sucedió aparentemente, pues sí me asustó cuando se dio el terremoto. Yo bajé corriendo de un edificio que estaba en casa de un amigo y ver cómo se movía la tierra y se levantaba y los carros y todo. Pero no vi que se cayera nada, regresé, me cambié, me vestí y supuestamente nos fuimos al metro para irnos a la universidad. No funcionaba el metro, entonces me fui caminando y recuerdo ver el edificio Nuevo León en Tlatelolco caído y ahí me puse a ayudar en lo que podía. Pero algo que impresionó al mundo fue que en ese momento todos, ricos y pobres, personas de todos los niveles se pusieron a servir. A mí me tocó ver personas muy humildes, muy humildes, que apenas si tenían, iban y daban, daban lo que tenían. ¿Por qué? Porque todos veíamos en esas personas damnificados, personas que lo habían perdido todo. A veces toda su familia, hay una anécdota muy, muy, muy triste de un hombre que me tocó atender. Él estaba en el Nuevo León, iba bajando, corriendo delante para jalar a su esposa y a su hijo. Él logra salir, pero terminó de caerse el edificio y aplastó a su esposa y a su hijo. Y así tengo muchas historias, también unas muy hermosas, cuando logramos sacar a algún sobreviviente. Pero lo que yo quiero hacer énfasis sobre esto es, cuando tienes la certeza y tienes la evidencia y tienes el impacto de lo que está sucediendo, la gente se une, la gente no le importa si lo que está pasando o las condiciones quiere dar, o sea, quiere dar. Y siente que es parte de su ser y es parte de, no le importa quitarse el pan de la boca para dárselo a otro. Tristemente, eso fue nada más una ocasión y después volvimos a la dinámica que hemos vivido o que se ha vivido en todos los lugares, no solamente en México. En donde veo las necesidades o a veces no quiero ver las necesidades, a veces ayudo y a veces no ayudo. A veces hago algo y a veces me vale y a veces critico. Ay, ¿por qué no se ponen a trabajar? Está joven, ¿por qué no hace esto? ¿por qué no hace lo otro? Pero hoy, precisamente, se nos habla de algo que si fuéramos nosotros conscientes y entendiéramos esto, podríamos ver las cosas de una manera diferente. Y es la condición espiritual. Viendo la condición espiritual, precisamente porque tú descubres lo que tienes y lo que no tiene el otro. Aquí ya no solamente es lo material que sí implica mucho, que implica el poder dar al que no tiene. A veces, no queriendo ser prejuicioso, pero sabiendo también dar la caridad, porque no se trata nada más de dar. Hay que saber hacer la caridad. Y bueno, el caso es que muchas de estas personas pueden ser ayudadas si nosotros tuviéramos la riqueza espiritual que tiene María para salir a ver la necesidad de su prima. ¿Cuál es entonces nuestro mayor problema? La pobreza espiritual que tenemos. Esa pobreza espiritual que me limita solamente a ver lo material. Solamente lo que yo puedo dar. A veces doy lo que me sobra. Ya saco toda la ropa usada, o la ropa que ya no me queda, o la ropa vieja, y la dono. Y ya con eso calmo mi conciencia. Pero cuando una persona es rica espiritualmente hablando, o sea, tiene a Dios, tiene el Espíritu Santo, tiene claro para qué está aquí, cuál es la meta. Empieza uno a ver la pobreza espiritual, incluso de aquellos que lo lastiman, incluso de aquellos que te juzgan, que te atacan. Porque la persona que habla mal, la persona que ataca, la persona que agrede, la persona que roba, son las personas más pobres espiritualmente. ¿Qué necesitan de nosotros? ¿Y de qué manera? En el servicio, en la oración, en el ofrecimiento, en el sacrificio. Y a veces salir de nuestra comunidad, salir a besar de todas nuestras dificultades o incomodidades. Y salir a ver la necesidad del otro. María ya está embarazada. María realiza un viaje muy incómodo hacia las montañas. No es fácil ese viaje. Recién embarazada o algún tiempo de embarazo. Ustedes, mejor que nadie, las mujeres saben los primeros tres meses del embarazo cómo son. Incómodos. Yo no sé cómo fue el embarazo de nuestra madre, pero lo que sí sé es que ella ve la necesidad. Y sale al encuentro de su prima, porque ella tiene una riqueza. Hacer la voluntad de Dios. Esa riqueza le permite ver. No solamente ahí, recuérdense, otro momento también donde María ve la necesidad de un matrimonio que se les ha acabado el vino. ¿Y qué es lo que hace? Hijo, no tienen más, no tienen vino. Mujer y a ti, a mí que todavía no ha llegado mi hora. Hagan lo que mi hijo les dice. Por eso María es modelo para cada uno de nosotros. Un modelo que debemos de imitar. Porque ella sale al encuentro desde la riqueza de su humildad. He aquí la esclava del Señor. Porque el poderoso ha hecho, dice, porque pousó sus ojos en la humildad de su esclava. ¿Cuál es la riqueza de María su humildad? Y en esa humildad le permite ser llenada, ser que Harito Menela llena de gracia, la que desborda de gracia, que le permite ver lo que ella tiene que hacer. ¿Qué hermoso sería que cada uno de nosotros aprendiéramos a ver desde esa necesidad espiritual? Porque el que tiene esa riqueza espiritual, aprende a ver la necesidad, no solamente material, sino también espiritual. Entonces, ahí es un cuestionamiento muy interesante para todos nosotros. ¿Qué tan rico soy espiritualmente? ¿Cómo saberlo? Muy sencillo. ¿Cómo respondes ante la pobreza espiritual del otro? ¿Cuál es la pobreza espiritual? Sus mentiras, sus ofensas, sus pecados. ¿Cómo respondes? Y ahí tú vas a ver tu propia riqueza o tu propia pobreza. Si no tienes riqueza, pues no puedes dar. Al contrario, te vas a poner a la defensiva, te vas a poner a pelear, te vas a poner a hablar mal, te vas a poner ojo por ojo, diente por diente. Pero el que es rico espiritualmente, pero el que es rico espiritualmente, y repito, la riqueza espiritual se da en la humildad. En el reconocimiento de que somos esclavos de Dios, por voluntad, no por obligación. Solamente el rico espiritual es el que sabe darle el valor a las cosas, verdadera y a las personas, verdadera. No como ahora quieren imponerlo, con unos falsos respetos, lo políticamente correcto, que no puedo decir nada porque el otro se siente ofendido. Y es un discurso de racismo, de odio, de homofobia, de etcétera, etcétera. Discurso de odio le llaman. No, hay que saber ver el valor de la persona, independientemente de lo que haga. Por eso entiendo que mi Madre Santísima sea intercesora de los pecadores. Porque precisamente en su riqueza, como criatura, no es Dios, como criatura, intercede por nosotros. Como lo hacen los santos. Como yo sé que lo está haciendo mi papá y mi mamá en el cielo. Como sé que muchos de sus seres queridos que ya murieron, lo están haciendo. Porque ellos ya están llenos. Ya están llenos. Y hacen dos cosas, adoran a Dios e interceden por nosotros. Nosotros aquí de repente nos sentimos así como que muy generosos, muy dadivosos. Pero cuando, sinceramente, cuando sientes, cuando haces eso. Tiene que haber muchas circunstancias para que tú puedas hacerlo de esa manera. Que te sientas bien, que tengas ganas, que tengas de más, que te nazca de corazón. Uy, imagínate, para que se junten todas esas cosas al mismo tiempo. Pues está difícil, ¿no? Porque tienes que aguantar al marido, tienes que aguantar a los hijos, tienes que aguantar al esposo. O a la esposa, o a la suegra, o el trabajo, el tráfico. Y dices, pues es que no se puede. Y es cuando descubrimos nuestra pobreza. Realmente esa pobreza. Que no nos permite ver que estamos llenos de, o deberíamos de estar llenos del Espíritu Santo. Llenos de la gracia de Dios. Para poder ver lo que el otro necesita. Y no porque voy a solucionarle la vida, no. Sino porque en lo que yo pueda, lo doy. Me ha tocado muchas veces, personas que a veces no tienen, no tienen. Y me dan. Le digo, no. Dice, padre, no se lo estoy dando a usted. Y dices, a veces se siente, cuando yo se me siento mal a veces, gente muy sencilla, gente muy pobre, que te da. Y te da lo que tiene. Acuérdense ese pasaje de la viuda, que da lo que tiene, todo lo que tiene. Y en cambio el Señor dice, ella dio todo lo que tenía, ellos dan lo que les sobra. ¿Cuántos damos lo que nos sobra? En tiempo, me sobra tiempo. En ganas, me sobra ganas. En dinero, me sobra dinero. En cosas materiales, me sobran las cosas materiales. En estado de ánimo, ahora sí tengo ganas de hacerlo. La persona espiritualmente rica, no está condicionada o no debería estar condicionada por lo que siente, sino por lo que tiene. Y eso que tiene no depende ni de personas, ni de lugares, ni de cosas. Depende de su relación con Dios, nada más. Depende de llenarse de Él todos los días. Todos los días, llenarte en la mañana, lo primero, llenarme de su amor, de su gracia, de su voluntad. Presentarle a Dios nuestro día. Vaciarnos y presentarnos a ellos, a Él con la humildad del esclava. He aquí, Señor, tu esclavo. Dime, ¿qué quieres que haga el día de hoy? Porque quiero dejarme guiar por ti. No quiero dejarme guiar por lo que siempre me guío, lo que veo, lo que oigo, lo que yo pienso, lo que me aparenta, lo que tengo ganas. Sino lo que tú me pides, porque tu riqueza es mi fuerza. Porque tu riqueza es lo que me alimenta. Y algunos de ustedes lo van a entender un poquito. ¿Cuántos de ustedes, que son padres o son abuelos, se han quitado el pan de la boca para darlo a sus hijos? ¿Sí o no? Lo han hecho. Yo recuerdo que de niño, al principio, cuando recién mi conciencia me recuerda, que nos costaba trabajo comer. Y mi papá nos decía. Llegó un momento en que empezamos a crecer y no comíamos, tragábamos. Y cuando a veces teníamos hambre así y se había acabado la comida, ya sea mi papá o mi mamá. Pues, mamá, quiero más, tengo hambre. Y alguno de los dos, toma, cómete mi plato. Dices, ¿por qué lo hacían? ¿Porque no tenían hambre? Por amor. Nada más por amor. ¿Cuántos por amor? Y me refiero, no un amor en la carne, no un amor que es bonito, ¿no? A tu hijo, a tu hija o a los nietos, que a veces los abuelos se vuelven locos. Con los nietos. Estoy hablando de ese amor que no está condicionado por la relación en la carne o en la sangre. Ni siquiera que me caiga bien la otra persona. Ese es el verdadero amor. Que me mueve a salir de mi estatus quo, a mi zona de confort, para salir y ver al necesitado. Cuesta, porque no es solamente un momento, tendría que ser un estado de vida. A veces cuesta mucho y te enfada y dices, pero es una lucha continua. Porque está la carne, está esa condición, la concupiscencia que nos hace ser egoístas. Nos hace pensar primero en nosotros. Por naturaleza, por instinto de conservación y sobrevivencia. Pero a veces, híjole, nos pasamos. Somos mulas. Bueno, al menos yo no sé ustedes, parece ustedes que son más santos que yo. Pero, ¿cómo cuesta si no constantemente estamos viendo la riqueza de estar con Dios, de ser de Dios? Qué maravilloso es poder entender y ver lo que implica ver la condición real del otro. Y aquí me voy, como les dije, la condición de pobreza espiritual. ¿Por qué crees que está haciendo lo que está haciendo esa persona o esas personas que te sacan el tapón? Que no aguantas. ¿Será que tiene un genio de la fregada? ¿Será que son mentirosos, mentirosas, egoístas? Sí, resúmelo en una sola realidad. Pobreza espiritual. Y si tú ves la pobreza espiritual de ellos y actúas de igual manera o peor. ¿Cómo crees que estás tú, chato precioso? ¿Cómo crees que estás? Estás muerto de hambre. Espiritualmente hablando. Porque respondes de igual manera o hasta más fuerte. Imagínense una persona que vive con un recuerdo que algo que le hicieron. Híjole. Y está en esa pobreza. Ah, pero este desgraciado. Ya lo perdoné, pero no olvido. Qué pobreza espiritual tenemos. Es como cuando quieres llenar. Yo recuerdo teníamos alcancías de esas de yeso. Y para sacarle el dinero sin que se dieran con un pasador. Le sacábamos el dinero. Y cuando no se podía, le hacíamos un hoyito. Y en una de esas, mi mamá tenía una alcancía. Y le hicimos un hoyito en la parte de abajo. Entonces, nada más le poníamos tape. Y ya de repente quitábamos el tape. Y se vaciaba. Imagínate. Así está nuestra condición. Queremos llenar, pero tenemos un huecote ahí que por más que no queremos, no podemos llenarlo. Porque estamos llenos de odio, de rencor. Esa no es riqueza. Llenos de juicio. Llenos de juicio. De juzgar a los demás. De hablar de los demás. De ver lo que los demás hacen o no hacen. ¿Cuánto tiempo perdemos en estar checando? No, hizo, hizo, no hizo. ¿Por qué hizo? ¿Cuándo hizo? ¿Por qué hizo? Híjole. Nos estamos desgastando de una manera estúpida y tonta en todo eso. Yo nada más digo lo que dice aquí. Yo no estoy hablando. Simplemente dice. En aquellos días, María se encaminó presurosa. ¿Cómo iba? ¿Y cómo haces tú las cosas? Le pido permiso a un pie. Le muevo, no lo muevo. Lo hago, no lo hago. Es que no tengo ganas. Es que, ¿por qué lo voy a perdonar? ¿Por qué voy a hacer eso si él no me valora, si ella no me valora? ¿Cuál presuroso? Parece que a propósito nos ponemos como pesas en las patas para no movernos. Presurosa. Salió presurosa a un pueblo de las montañas. Y a veces no somos capaces de salir a la puerta para atender a alguien A un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías Saludó a Isabel En cuanto esta oyó el saludo de María La criatura saltó en su seno O sea, vean la importancia de la riqueza espiritual Porque trasciende no solamente a la persona Sino a la familia Muchas veces no nos damos cuenta que la riqueza espiritual que tenemos O sea, la gracia de Dios El vivir haciendo la voluntad de Dios No solamente es para nosotros Voy a poner un ejemplo Imagínate a tu yerno Ese garrapata que nunca quisiste para tu hijo O esa lagartona de tu nuera que no querías para tu preciosura de niño Y hace cosas que no te gustan Te caen gordo Porque embarazó a tu hija Porque se llevó a tu hijo de tu lado Porque es un borracho, es un mantenido Por lo que tú quieras y mandes ¿Cómo enfrentas la pobreza espiritual de esas personas? Con tu podredumbre y pobreza espiritual No estoy diciendo que no veamos los errores O que no veamos los problemas Pero no es lo mismo ver un problema o un error Con la riqueza espiritual a la pobreza espiritual Que te lleva Hija, no te dejes Hija, vente para acá ¿Para qué estás con ese? Que quién sabe qué Híjole compadre ¿Cuántas madres metiches Suegras de Satanás Y suegros Están podridos Están pobres Y esto va O sea, nada más es un ejemplo Esto puede darse entre hermanos Y se da entre hermanos Entre familiares Si se da en comunidades religiosas Entre sacerdotes Obispos Que supuestamente Deberíamos de ser santos ¿Cuáles santos? Pero esta es la realidad Si una persona tiene riqueza espiritual Que es la vida íntima con Dios Y la búsqueda de hacer la voluntad que Él nos da Nos da todo para poder cumplirlo Repito No va a ser así de sencillo Porque seguimos en un cuerpo Seguimos en una carne Seguimos en una lucha Y a veces nos va a costar Y vamos a tener victorias Y vamos a sentirnos ¡Wow! Lo logré Y otra vez ¡Chim! Otra vez la regué Otra vez caí Otra vez me dejé llevar Por mi prejuicio Por mi enojo Por mi Pero ya estás tomando conciencia Y eso ya es mucho Porque antes no te dabas cuenta Yo sé que espero Y pido a Dios Que a partir de ahora Te des cuenta de tu pobreza Para que empieces a hacerte rico Pero hay que taparlo El hoyo de la alcancía ¿Cómo se tapa el hoyo de la alcancía? Con una buena confesión Con un buen arrepentimiento Y con una oración de perdón Señor yo perdono Y cuántas veces Pues cuántas veces Te haga un hoyo Esa persona Cuántas veces Esa persona Esté perforando tu alcancía Señor yo lo perdono ¿Hasta cuántas veces Debo de perdonar? Pregúntale a Jesús Setenta veces siete O sea cuatrocientos noventa No pues ya me pasé padre No se está refiriendo A un número preciso Sino a una perfección A un estado de vida Entonces Isabel quedó Llena del Espíritu Santo Imagínate tu poder Por tu riqueza espiritual Poder llenar Del Espíritu Santo A otros No por ti mismo Somos portadores Pero si nosotros Portamos nuestra pobreza Y todas estas porquerías ¿Qué pasa cuando tú Entras en tu casa? ¿Qué pasa cuando tú Entras en contacto Con otras personas? Traen su porquería Y porquería Pues Ahí es un chiquero Pero si tú Aportas Esa riqueza espiritual De tu vida íntima Tu vida de oración Tu vida de conocimiento De la voluntad de Dios De la palabra de Dios De tu vida sacramental Entonces Puedes empezar A medio llenar El corazón De esas personas Que están padeciendo Un hambre Y una pobreza espiritual Increíble Pero mientras No nos veamos Como María Se ve Porque María Es modelo Como criatura Ella Madre Del Salvador Madre del Dios Por quien se vive No se jacta Ni se pone Arriba Al contrario Se humilla Y acompaña A su hijo En todos los momentos Que nos reportan O nos presentan Los evangelios Pero desde un amor Increíble Una presencia Humilde No trata De evitarle A su hijo Ni le carga La cruz A ella Ni lo sale A defender Como una Leona Que defiende A sus cachorros Porque está Llena De Dios Su riqueza Es Hacer La voluntad De Dios Mientras tú Sigas haciendo Tu pobreza En hacer Tu voluntad No te extrañe Que seamos Incapaces De poder Dar Ya no Ya no me refiero Nada más Lo material Dar Amor Perdón Comprensión Ayuda Todo lo que A veces Las personas En su indigencia En su pobreza O en una catástrofe Que no tiene que ser Un terremoto ¿Qué mayor catástrofe Es Hay que Vivir en pecado Mortal ¿Qué mayor catástrofe Que La condenación De un alma Nos preocupa Nos preocupa Una persona Enferma Nos preocupa Y nos duele Ver una persona Que ha perdido Todo Hace rato Me mandaron Un mensaje Un matrimonio Que Hicieron Hicieron una inversión De todos Sus ahorros En un departamento Que estaban En fábrica Y que ahora Pues Se los quieren quitar Y les hicieron Una tranza Que difícil Que difícil es Pero es Esa la riqueza En la cual Nosotros tratamos En la medida De lo posible Ayudar Y nadie Es tan Pobre Que no Pueda Orar Que no Pueda Amar Que no Pueda Perdonar Que no Pueda Hacer Sacrificios Por esas Personas Que se Dicen Ricas Pero son Más Pobres Espiritualmente Hablando Entonces Isabel Quedó llena Del Espíritu Santo Y levantando La voz Exclamó Bendita tú Entre las mujeres Y bendito El fruto De tu vientre ¿Quién soy yo Para que la madre De mi Señor Venga a verme? Apenas llegó Tu saludo A mis oídos El niño Saltó de gozo En mi cena Dichosa tú Que has creído Porque se cumplirá Cuanto te fue Anunciado De parte del Señor Esto es cuando Dos almas Viven Viven En la riqueza De Dios Se reconocen Se identifican Y obviamente Pues No voy a comparar A Isabel Con Santa María Pero Hay una actitud De reconocimiento Del valor De la dignidad Y sobre todo De la santidad Hay una anécdota De dos santos No sé No sé si Santo Tomás Y un crucifico Y un crucifico Le dije Aquí está Mi biblioteca Y el otro Le dice Yo tengo una igual La riqueza Que viene De un corazón Que se sabe Humilde O que tiene Que ser humilde Y que se sabe Criatura Criatura Yo no sé Cuántos de ustedes Hayan estado Enamorados Espero que Alguna vez Hayan estado Enamorados Y que tengan Una canción De la cual Así como que Nuestra canción Y la canción No fue hecha Para ustedes Es más El autor Ni los conocía Qué bueno Pero qué fue Lo que hicieron Esa letra La hicieron suya Es lo que sucede Cuando una persona Tiene un sentimiento Oye una canción Y la canta Con todo Aunque no sepa Cantar No pero Aúlla Y Ay ¿Por qué me dejaste? Ay Me ama Las canciones Que a veces se canta Las haces tuyas En el momento Pues reflejan Tu estado de ánimo Reflejan tu alegría Tu tristeza Tu miedo Tu dolor Tu coraje Etcétera La palabra de Dios Son palabras Para ti Que debemos hacer Nuestra María En su oración La hace suya Y recita esa oración Y la hace suya ¿Por qué? En primera porque Pues es palabra de Dios Y segunda Ella no es con esa Conciencia Pero es una profecía Que se cumple en ella La virgen Que concebirá Y dará a luz Su niño Fíjense en estas palabras Que es el famoso Magnífica Entonces dijo María Mi alma Glorifica al Señor Y mi espíritu Se llena de júbilo En Dios Mi salvador Esas son palabras Bíblicas Se llena de júbilo En Dios En Dios Mi salvador Porque Otra vez Palabras bíblicas Puso sus ojos En la humildad De su esclava Ojalá y nosotros Pudiéramos hacer Nuestras estas palabras Puso sus ojos Puso sus ojos En que En tu humildad En tu sencillez En tu soberbia En tu mentira En tu ira Puso sus ojos En la humildad De su esclava Desde ahora Me llamarán dichosa Todas las generaciones Porque ha hecho en mí Grandes cosas El que todo lo puede Santo es su nombre Y su misericordia Llega de generación En generación A los que temen Esta última parte Bíblica también Él hace sentir El poder de su brazo Dispersa a los De corazón altanero Otra vez Palabras aquí Destrona a los potentados Y exalta a los humildes A los hambrientos Los colma de bienes Y a los ricos Los despide sin nada Otra vez Parte Bíblica Acordándose De su misericordia Viene en ayuda De Israel Su siervo Otra vez Palabras De la Biblia Como lo había prometido A nuestros padres A Abraham Y a su descendencia Para siempre Creo que Es bueno Que hagamos Un inventario Que veas Tus balances Económicamente O espiritualmente Hablando Que tan rico Y que tan pobre eres Que tantos Agujeros tienes Que te llegan Y te han robado Tu paz Te han robado La gracia de Dios Te han robado Incluso la salvación Porque son tus pecados O son las heridas Que tú guardas Los resentimientos Los enojos O los deseos Descontrolados Las pasiones Que tienen Que tienen esa alcancía Que parece Coladera Que riqueza Tienes Donde está Tu fuerza Donde está Tu paciencia De donde viene De donde viene Tu trato Hacia los demás Y creo que ahí Todos tenemos Que trabajar Mucho 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 Pero Digo Para eso es La palabra De Dios Tomemos Conciencia Si después De oír Meditar La palabra De Dios No te cuestiona Quiere decir Que Llegaste Y te sentaste Y te dormiste No quiero decir Quienes Para no despertarlos Pero No escuchaste O a lo mejor Si escuchaste Pero como decía Mi mamá Les entra Por un lado Y les sale Por todos lados Hagamos un momento De silencio Y meditemos En esta palabra Que hoy Se nos ha Proclamado Y predicado Que es Lo que me está Diciendo a mí Que es Lo que me está Pidiendo A mí En silencio Meditemos De silencio De silencio Vamos a Tratar de tapar Algunos de esos hoyos Esos hoyos Que hemos permanecido Hemos permitido que permanezcan abiertos A través del odio El rencor El resentimiento O sentimientos de culpa Cada uno Tiene que aprender a descubrir esos hoyos Que nos tiene atados Y por más que rezamos Por más que hacemos Como que no hay una retención De la vida de gracia De la fuente Del Espíritu Santo en nosotros Porque no hemos Descubierto esos hoyos Y no los hemos tapado Por eso Cada uno Ponga Delante de Dios El nombre Y las personas Que te han dañado Tú las conoces Y también deja un espacio Para aquellas personas Que no te recuerda Que no recuerdas Pero que también te dañaron Y están ahí escondiditas Pero Dios Si las conoce Dios Si sabe Quienes son Y hagamos uso De la riqueza De Jesús Él es El camino La verdad Y la vida Él es todo Y por eso Acudimos a Él Para que en su riqueza Nos llene Nos sane Nos libere Piensa Y pon Menciona el nombre De esas personas Te voy a dar unos segundos Para que tú digas El nombre No importa si son muchos Puedes decir Mi familia paterna Mi familia materna Puedes decir Papá, mamá O sus nombres Sus hermanos Ese hombre Esa mujer Esos amigos Que te han traicionado Que te han lastimado Que te han dejado Con un hoyo Que no has podido tapar Y que te ha Llevado a esa pobreza Incluso a esa enfermedad Y ya que Pensaste en ellos Vamos a decir Señor Jesús Señor Jesús En tu nombre En tu nombre Con el poder De tu sangre preciosa Con el poder De tu sangre preciosa Con la riqueza De tu amor Con la riqueza De tu amor De tu misericordia De tu misericordia Yo perdono Yo perdono A estas personas que he mencionado, por todas las heridas, por todos los traumas, por todos los odios, miedos, resentimientos y sentimientos de culpa que he guardado y que han hecho que yo sea una persona pobre de vida espiritual. Incapaz De poder dar Sin estar condicionado Por mi estado de ánimo Por mis ganas Por el clima Por lo que sucede a mi alrededor Yo perdono a todas estas personas En tu nombre Jesús Y yo también pido perdón A todas las personas Que de manera consciente o inconsciente He dañado He lastimado He ofendido He traicionado He juzgado Yo les pido perdón Porque he actuado Desde la pobreza de mi alma Porque no he sido capaz Porque no he sido capaz De liberarme De sanarme Señor Jesús Señor Jesús Yo les pido perdón Yo les pido perdón En tu nombre En tu nombre Señor Jesucristo Señor Jesucristo Que fuiste conducido como un criminal Que fuiste conducido como un criminal Concédeme que nunca sufra yo mismo Concédeme que yo nunca Que no sufra yo mismo De ser llevado al pecado De ser llevado al pecado Y a la pobreza espiritual Y a la pobreza espiritual Y a la pobreza espiritual Por las tentaciones Por las tentaciones Del espíritu maligno Del espíritu maligno O por las sugerencias malvadas O por las sugerencias malvadas De mis semejantes De mis semejantes Pero que yo pueda Guiado con seguridad Que yo pueda Guiado con seguridad Por tu divino espíritu Por tu divino espíritu En la perfecta realización En la perfecta realización De tu santa voluntad De tu santa voluntad Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Y destruye en mí Y destruye en mí Por tu sagrado fuego Por tu sagrado fuego Todo afecto Todo afecto Que no pueda ser referido a ti Que no pueda ser referido a ti O para complacerte O para complacerte Haz que todo tu Que todos Haz que sea todo tuyo Haz que sea todo tuyo Para que viva y muera Para que viva y muera Siempre fiel a ti Siempre fiel a ti Mi amor y mi todo Mi amor y mi todo Oh María Oh María Mi abogada Mi abogada Y mi madre Y mi madre Ayúdame con tu oración Ayúdame con tu oración Con tu intercesión Con tu intercesión Dame, te suplico Dame, te suplico Espíritu Santo Espíritu Santo Dador de todo bien Dador de todo bien Tus dones Tus dones Esa poderosa gracia Esa poderosa gracia Que convierte los corazones de piedra Que convierte los corazones de piedra De cada mortal De cada mortal En hornos ardientes de amor En hornos ardientes de amor Por tu gracia Por tu gracia Libera mi alma cautiva Libera mi alma cautiva De la esclavitud De la esclavitud De todo mal hábito De todo mal hábito Y concupiscencia Y concupiscencia Para restaurarle Para restaurarle La santa libertad La santa libertad De los hijos de Dios De los hijos de Dios Dame a probar lo dulce Dame a probar lo dulce Que es servir al Señor Que es servir al Señor Y crucificar la carne Y crucificar la carne Con sus vicios Y concupiscencias Con sus vicios Y concupiscencias Agranda mi corazón Agranda mi corazón Para que pueda recorrer Para que pueda recorrer Alegremente el camino Alegremente el camino De tus mandamientos De tus mandamientos Hasta que yo alcance la meta Hasta que yo alcance la meta De mis aspiraciones De mis aspiraciones Las alegrías y las bendiciones Las alegrías y las bendiciones De tu casa en el cielo De tu casa en el cielo Sabiduría eterna Sabiduría eterna Desciende a mi alma Desciende a mi alma Para que todos mis enemigos Para que todos mis enemigos Sean expulsados Sean expulsados Todos mis crímenes Todos mis crímenes Desvanecidos Desvanecidos Todos mis pecados perdonados Todos mis pecados perdonados Ilumina mi entendimiento Con la luz de la fe verdadera Con la luz de la fe verdadera Inflama mi voluntad Con tu dulce amor, aclara mi mente con tu alegre presencia y dame virtud y perfección para todos mis poderes, cuídame especialmente el día de mi muerte, para que pueda ir a disfrutar de tu visión beatífica en la felicidad eterna. Amado Jesús, seas por siempre agradecido y alabado en el santísimo sacramento del altar. Amor, digno de todo celestial y terrestre amor, quien por infinito amor por mí, que soy un pecador ingrato, que soy un pecador ingrato, asumiste mi condición y naturaleza ahumada, derramaste tu sangre más preciosa, en el cruel azote, expiraste en una vergonzosa cruz, para mi eterno bienestar, ahora iluminado con la fe viva, y con el derramamiento de toda mi alma, y el fervor de mi corazón, humildemente te ruego, por medio de los méritos infinitos, de tu doloroso sufrimiento, que me des fuerza y valentía, para destruir toda pasión maligna, para destruir toda pasión maligna, toda pasión desenfrenada, toda pasión desenfrenada, que se balancea en mi corazón, que se balancea en mi corazón, para bendecirte, para bendecirte, con mis mayores aflicciones, para glorificarte, a ti, mediante el exacto cumplimiento, de mis deberes, y supremamente odiar, todo pecado, y llegar así ser santo, y llegar así ser santo, para tu gloria, para tu gloria, y mi salvación, y mi salvación, amén, amén, pongan sus manos en su corazón, Padre del cielo, por medio de la sangre derramada de tu Hijo, de esas llagas preciosas, de ese sufrimiento en la cruz, por medio de la riqueza que nos has dado en el Espíritu Santo, y por el testimonio e intercesión de mi Madre Santísima y de los santos, te pido, Señor, por este pueblo, y también por mí, para la sanación física, de toda enfermedad, de toda dolencia, para la libertad de su carne, que no vivamos atenidos y atados, cautivos, de las apetencias, que muchas veces nos han llevado a este estado de salud, de enfermedad, que venimos cargando, te pido la salud también, Señor, de sus seres queridos, que están enfermos, que han pedido por ellos, para que se manifieste tu gloria y que cada uno de nosotros podamos vivir en la riqueza de tu amor y podamos compartir las alegrías y bendiciones que tú nos das en cada momento de nuestras vidas. Y yo los bendigo con el poder y la sangre de mi Señor Jesús, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios.